Entonces Hace una semana atrás Hace una semana atrás Hace una semana atrás Hice una colaboración muy bonita con J.Lugo Entonces Un tema que salió recientemente La intención era que durara un minuto la canción Pero bueno, la parte bonita de todo esto De las redes Y como muchas personas se involucraron Nos hicieron hacer el tema completo Yo quedé en que hoy lo iba a estrenar aquí Y así es Así que espero que se lo disfruten Hasta que me olvides Voy a intentarlo No habrá quien me seque Que tus labios por dentro y por fuera No habrá quien desnude mi nombre una tarde cualquiera Hasta que me olvides Si esta mañana ni después Hasta que me olvides Voy a amarte tanto, tanto Como fuego entre tus brazos Hasta que me olvides Hasta que me olvides Hasta que me olvides Y me rompa mil pedazos Continuaré mi gran teatro Hasta que me olvides Hasta que me olvides Hasta que me olvides Hasta que me olvides Y voy a abordar tu sueño en la almohada Luisa Llegar tu cuerpo a tomo en silencio Con tu abecedario Y cuando 내 calle Y cuando te caigo Llegar tu mente Y yo tenerte a mi lado Hasta que me olvides No es tanto que, si esta mañana ni después Hasta que me olvides, voy a amarte tanto tanto Como fuego entre tus brazos Hasta que me olvides Hasta que me olvides y me rompa mil pedazos Continuaré a ir a un teatro Hasta que me olvides Hasta que me olvides Voy a continuar copiando tu cuerpo sobre la pared Y voy a colgar en tu pecho la noche y el amanecer ¡Como! ¡Beseo! Hasta que me olvides, voy a amarte tanto tanto como fuego entre tus brazos Hasta que me olvides Hasta que me olvides Y me rompa mil pedazos Continuaré a ir a un teatro Hasta que me olvides Hasta que me olvides Hasta que me olvides ¡Suscríbete!